Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La senadora de Morena, Malú Micher, señaló que la aprobación de la Guardia Nacional será un modelo que vendrá a reforzar la lucha contra la inseguridad en Guanajuato. Aprobada por el Senado con 127 votos, las Fuerzas Armadas tienen ya el permiso en la Constitución de estar en las calles. Para que se consuma este modelo de seguridad, falta la aprobación de la mitad de los congresos locales en el país. Parecía que esta Guardia Nacional iba a suplir a la Guardia Estatal, a la Policía Estatal y a la Policía Municipal. Y ese era el reclamo de los municipios, decían, bueno, ¿y dónde nos van a dejar a nosotros? ¿Qué vamos a hacer con nuestra Policía? No la suple, no la suple. En ningún momento la Guardia Nacional suple, sino que coadyuva la Policía Municipal, la Policía Estatal, con esta Guardia Nacional. Por supuesto que la Guardia Nacional y algunas, sobre todo algunas funciones que se van a desempeñar, van a tener que ser solicitadas por los estados, ya cuando se requiere. Decenas de titulares y empleadas de estancias infantiles de distintos municipios de Guanajuato se trasladaron a la Ciudad de México para manifestarse y pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconsidere y continúe con el programa de estancias infantiles. Al menos cinco camiones de distintos municipios salieron la noche del jueves para pedir la audiencia al presidente y argumentarle sobre la importancia de este programa que tiene más de 12 años. Desde las 11 horas de este viernes di inicio el Venezuela Id Life en Cúcuta, Colombia. En la frontera con Venezuela es un concierto dirigido por Richard Branson y Bruno Campo a favor del pueblo venezolano con el objetivo de crear conciencia de la situación actual y reabrir las fronteras de ese país para obtener ayuda humanitaria. En el concierto participan más de 30 artistas, entre ellos Alejandro Sanz, Carlos Bauté, Juanes, Maluma, Paulina Rubio, entre otros. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo, hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga, y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores, la mejor historia de nuestro campo se escribe hoy, la grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Ustedes disfruten su fin de semana, nosotros lo mantenemos informado en el portal, también en nuestras redes sociales y a partir de lunes Carmen Martínez le tiene la mejor información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!